Como es tradición en el Día de Todos los Santos, hay dos infaltables. Visitar el cementerio y comprar flores. Para este año, la veta de flores se ubicó en el bandejón sur a las tradicionales pérgolas y la venta de comida al lado norte, lo que provocó algo de confusión. Aún así, se vio favorecida la venta de flores. Tenemos todo vendido ahí en el local, solo nos quedan ramos para que se acerquen a ver los últimos ramitos que van quedando. Ayer, yo creo que por el calor más que nada, y hoy día está como que viene mucha gente y luego no viene nadie. Y luego viene mucha gente y todo. ¿Era lo esperado para esta temporada, sabiendo que hoy día es el Día de Todos los Santos? Mira, la verdad es que todos los años es tremendamente diferente. Con el tema de los puestos, está como un poco desorganizado. La gente se acostumbró a que los feriantes estaban acá, estaba la pérgola y después se iban a ver otras cosas. Ahora, como está al revés, vienen, se van y después vuelven. Ayer se vendió, sí, pero no tanta gente como otros años. No sé si es por tema de la ubicación, porque otros años trabajamos de la pérgola hacia allá. Y yo creo que eso igual afecta porque la gente está acostumbrada a ir a ese lugar de allá al frente. Entonces acá cuesta un poco. Ahora como que está llegando gente, así que con toda la fe, el tiempo igual nos ha acompañado bastante. Así que con fe nomás, porque vamos a vender todo. Bastante buena, gracias a Dios. La clientela ha respondido. Muchas gracias a la clientela por buscar nuestro local. Claro, preguntarle también, ¿la gente vino más ayer, vino más hoy día? Es relativo. A igual vino harta gente y hoy igual se movió harto. Es relativo, no como otro año que el día primero era el boom. Ahora ayer fue movimiento y hoy igual. Una masiva venta de flores en donde algunas son más predilectas que otras para depositar en el cementerio. De todo, siempre hay rosas, girasol, claveles, tenemos todo. No como antes que eran los puros claveles, ahora hay de todo, hasta maules. La gente compra de todo un poquito. Pero tengo de todo aún. Tengo claveles, tengo maules, tengo rosas. Lo que más se vende siempre es la rosa y los claveles están muy bonitos. Están desde los 2.000 hacia arriba los precios. Rosa siempre es cotizada. La rosa, girasol igual, tenemos girasol, tricolor. En general como que la gente anda viendo precios, pero igual es barato el precio que tenemos nosotros a comparación a otros locales que están establecidos todo el año. Pero igual de repente como que quieren una flor, por ejemplo, en 3.000 pesos. Buenas jornadas de venta para los diferentes locatarios que ofrecen distintas variedades de flores, ya sean naturales, sintéticas y hasta de cinta. En unas jornadas en donde el clima ha ayudado, pero hasta cierta medida.